Compañeros, bastante lejos y la verdad fue el que más lejos llegó del resto de los sospechosos en este caso y fue un trabajo de inteligencia y de vigilancia de personas aledañas a este sospechoso ya bajo custodia. Más temprano, de hecho, conversábamos con parte de los U.S. Marshals, quienes nos dieron detalles específicamente acerca de cómo fue que este sospechoso llegó a Virginia. Escuchen. Bueno, escuchamos entonces que ellos sospechan que una vez entonces Sir Boone se vio su cara, las imágenes en la televisión, decidió entonces subar un autobús posiblemente para huir hasta Virginia. Entonces también describen que él estaba simplemente muy callado, cansado y aliviado al momento de ser arrestado. Esta tarde, a Sir Boone, de 17 años, fue capturado a unas tres horas de Filadelfia. El adolescente es el cuarto y último sospechoso arrestado en conexión con la balacera múltiple que dejó a ocho estudiantes heridos en una parada de autobús en el noreste de la ciudad el pasado 12 de marzo. Según los alguaciles de los Estados Unidos, investigadores llegaron a un apartamento en la avenida Seaton, en Alexandria, Virginia, a más de 150 millas de la ciudad, donde sospechaban, se escondía Boone junto con una mujer que tenía conexiones con Filadelfia. En la residencia encontraron al adolescente que se entregó a las autoridades sin incidente. Noticia que trae alivio para residentes que han vivido en la zozobra desde que ocurrió la sangrienta balacera. Debe ser así, hay que agarrarlo para que no siga el problema. Boone enfrentaría cargos múltiples similares a los que enfrentan ya los otros tres sospechosos previamente capturados. Entre ellos, el intento de homicidio, posesión ilegal de armas. Entre otros, los U.S. Marshals dijeron en un comunicado que esperan que este arresto final traiga algo de consuelo a los estudiantes víctimas de este crimen sin sentido. Alegaron que ningún niño debería tener que temer por su seguridad mientras reciba una educación y que esperan que estos arrestos puedan disminuir ese miedo. Mientras, vecinos esperan que tanto Boone como los otros tres implicados enfrenten todo el peso de la ley tras el incidente. Tomarán más leyes, más fuertes, créeme que no van a seguir con esto. Los jueces tienen que coger leyes más fuertes. Y bueno, ahora bien, ¿cuánto tardaría el proceso de traer entonces a Sir Boone hasta Filadelfia? Las autoridades no nos dan una línea de tiempo específica. ¡Gracias! ¡Gracias!